Hola Soy el Chacabuco y le presento a mi rastro ojero hace una semana que lo tengo hay que cambiar los bujes y la parrilla pero bueno ya se le freno un poquito de cariño pero bueno ya se le freno un poquito de cariño está muy entero un relojito el motorcito un relojito el motorcito ya está transferido en nombre mio la verdad que estoy super contento jeje después te lo voy a poner en marcha para para ver como suena creo que es modelo 69 bueno espero que le guste mi nombre es Facundo Jiri nunca tuve uno pero este es el primero ya restauré un Renault 4 hace 3 años atrás y lo vendí bueno me enamoré de estos coches viejos y cuando lo vendía el mio lloré le pasó lo mismo a este hombre cuando me dio el el astrojero me pidió unos minutos después de firmar los papeles se sentó en el en el asiento del lado de donde conducía siempre y lo vi llorar cuando se bajó cuando se bajó me dijo cuida a mi amigo como no le digo se le caían las lágrimas y al otro día apareció para ver donde dormía por el momento lo tengo fuera pero ya le voy a sentir clavo vengo para meterlo adentro ya le estoy haciendo un par de cosas ahora voy a cambiar bujes de parrilla y voy a revisar los frenos anda muy bien tiene su detalle del tiempo pero se puede rescatar y lo voy a rescatar bueno le mando un saludo grande desde Chacabuco provincia de Buenos Aires chau chau ¿y por quien es causante que piden boludeces ahora? ustedes con el galpón de rastroarajeros tienen manijas nomás tienen manijas después un par de años más va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastroarajero tienen manijas nomás Ha, ha.